Bienvenidos a un enfoque distinto y en este video En este caso vamos a mirar al deporte, pero desde el punto de vista de los tacos altos, no tan altos, bajitos son los que usamos, pero vamos a jugar al fútbol, pero las nenas hoy, ¿no? Es así, bueno, le damos la bienvenida a Alejandra, a ti, Tizian, Tizi, ¿así, Tiziana? Bueno, que juntos con ellos vamos a hablar, en este caso, del deporte, pero del fútbol, porque en este caso, bueno, mamá, contame un poquito, ¿cómo es esto que Tiziana se incorporó al fútbol? Tiziana, pero no fútbol femenino, la hemos incorporado al fútbol, a la escuelita de talleres, que más precisamente es la única nena que juega en el equipo clave. Bueno, ¿cuántos años tiene? Tiziana tiene nueve. Nueve añitos. Me decías que siempre le gustó jugar, ¿no? Siempre. Sí, tenemos primos, siempre tuvo más primos varones y siempre le gustó jugar a la pelota. Siempre. Bueno, Tiz, ¿qué deportes, qué cosas hiciste antes de llegar al fútbol? Contame. Recién la mamá me contó un poquito, pero yo quiero que vos me digas, ¿qué fue lo que hiciste que de repente no te gustó y que te fuiste encaminando a este deporte? Estuviste incursionando en el dibujo, ¿no? ¿Dibujo? ¿Qué más? ¿También hizo? ¿Qué más hizo? Le ayudamos un poquito. ¿Qué más hizo? Gimnasia artística. Gimnasia artística. Era muy serio, ¿no? Es como que todo muy derechito, nos quedamos. No, así es, claro. Vos querías correr. En realidad era una escuelita de deporte, así, de la chica, la Mayra Jalabotín. Claro, era recreación y vos querías correr, ¿no? Y vos cuando salías de gimnasia artística decías, ahora sí me voy de fútbol. Era como que ya está, ya cumplí, me voy de fútbol. ¿Siempre te gustó? ¿Siempre te llamó la atención? Desde los dos años. Desde los dos años. Tiene primos, ¿no? Sí. Primos que hacen fútbol y que juegan en equipos importantes, o sea, que están ya desarrollándose. Sí, tenemos un primo, va, tiene 14 años, pero está jugando en los inferiores de la noche. Claro. Así que... ¿Y vos jugabas con tu primo? ¿Cómo se llama? Valentín. ¿Y Valentín te enseñaba así truquitos? ¿O vos le enseñabas a Valentín y ahora está gozando de esa fama? ¿Cómo era? ¿Entre los dos? Entre los dos. Y contame a ti, ¿cómo es que empezaste a jugar el fútbol? Aparte de con tu primo, te venían a buscar los vecinos, los amiguitos del barrio sabías que jugabas y te llamaban, te venían a llamar para que hicieras goles. ¿Cómo empezaste? No sé, ni bien. ¿Empezaste? Sí, lo sé en el barrio, siempre. Así en el picadito en el barrio, estaba ella siempre en el medio. Siempre. Mirá vos, y en un momento empezaste, me decías vos que ahora estás en medio campo. ¿Pero hacés goles, Day? ¿Hacés goles vos, ti? ¿Sí? ¿Hacés muchos goles? ¿Sí? ¿Y qué te dicen los chicos? ¿Jugás por el equipo mío o porque vos hacés muchos goles? El profe elige los equipos. Ah, eso es a suerte. Algunas veces juego de defensora o de arquera. ¿Y qué te gusta más a vos? En el medio. ¿En el medio? Yo puedo salir para todos lados. Claro, a vos te gusta correr. Además de eso, hizo otras actividades, me contabas vos. ¿Cómo la ves vos, por ejemplo, cuando ella se incursiona, como en una escuelita de verano? ¿Ese se siente bien? ¿Se adapta? Sí, hizo la escuelita de verano el año pasado. Vale. Sí. Y la verdad que sí, disfruta mucho las actividades, todas las actividades del aire libre. Le gusta el deporte. El deporte. El deporte. Natación y fútbol. ¿Te gustó natación? Sí. Me enteré que hicieron encuentros de natación. ¿Cómo fueron esas carreras? ¿Bien? ¿Ganaste alguna? No, pero no era competencia. No era competencia. ¿Pero vos en qué orden llegabas? Así, como decías, llegué primera, llegué tercera. Llegué tercera, papá. Ay, pero estabas bien. Llegabas bien. Pasa que todavía tenía miedo porque no sabía nada bien en la parte de onda, así que... Ay, cuando llegaba a esa parte había más temor, ¿eh? Bueno, incorporando al profe, a Franco Daniel y Franco, un gusto tenerte aquí. No te conocía, pero bueno, queríamos hablar con vos. Tenemos acá a una promesa del fútbol, podemos decir. Sí, y hay muchos chicos en la escuela y más aún en la escuelita de talleres, pero esto es un caso especial porque es la primera nena que incursiona en la escuela de ustedes, ¿no? Buenas, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es la primera nena que... Aclaremos, acá en Luque. Acá en Luque, no, sí, 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 que tenemos la escuelita. Si bien el año pasó, fue una nena, más chiquitita era, fue un par de prácticas, la acompañaba la mamá, así quedaba, pero bueno, después dejó. Claro. Pero sí, bueno, el año pasado había querido empezar, sino que ya no teníamos más lugar y este año empezó Tizi. Se anotó primero. Se anotó primero. En la región hay, inclusive yo, si no tengo mala información, hay nenas que están ya jugando, ¿no? Hay equipos que están conformados tradicionalmente con varones que ahora encontramos que hay nenas involucradas, ¿es así? Sí, no sé ahora en la liga como es. Yo sé que tiempo atrás sí había mujeres que jugaban hasta cierta edad, podían jugar mezcladas con varones. Con los chicos. Y después, bueno, ahora hay también que hacen fútbol femenino, en la liga también hay varios equipos que tienen fútbol femenino, pero siempre creo que es en primera y reserva, no ser ya más chicos. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Porque está bien que el deporte cuando son niños, en casi todas las disciplinas, se trabaja de una manera mixta, pero el fútbol y más aún estas escuelitas de fútbol, es como que uno las categoriza como que de varones. ¿Cambian algo que se involucre una nena y además aún al ser una sola, no? Poder integrarla, que los varones la acepten. No, sí, se integra bien, si bien van dos prácticas nomás que hicimos, pero desde el primer momento que fue ella la sentamos con los chicos y en ningún momento ni... ¿Nadie te dijo profe no porque es nena? No, 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 no hubo... No, no, no existe. ¿El andar a lavar los platos de los grandes no existe? No, no existe, no existe. No existe, no existe. No, no, se sentó con los nenes que incluso algunos deben conocer de la escuela y... No, no, la integraron bien, sin ningún tipo de problema. Es más, nosotros ni en ningún momento agarramos y le dijimos, va a empezar una nena. No le dimos ninguna explicación. En ese momento, como algo normal. Como algo normal. Y si venís, sentáte ahí con los chicos y largamos y listo. Claro, no hubo de este lado, no hubo timidez. ¿Te sentiste un poco tímido ante tantos varones así como decís, mmm, ¿cómo me irán a tratar en ese primer momento? ¿Sí? ¿Y cómo te trataron? ¿Te sentiste bien? ¿Qué pasó? Sí. ¿De 10? La primera vez yo me sentí como... Claro, un poquito a lo mejor de vergüenza, ¿no? Porque tantos varones, ¿qué irá a pasar? Claro, y ya, y Tisi, en todos estos días, que si bien no son muchos, ¿ya hizo algún gol? ¿Ya estamos ahí? ¿La dejamos en un poquito más adelante? Me acuerdo, ¿hiciste uno Tisi o no? Sí. En la primera práctica me parece que hiciste uno, sí. Claro. No, sí. Hay promesas. Bueno, Franco, contame un poco cómo la escuela está empezando a trabajar. Está en un año que arrancó los primeros días de marzo, ¿no? Claro, arrancamos el lunes 4, 4 o 5, no me acuerdo que había que add-up. Entonces, sería la semana pasada, rondamos el lunes y miércoles. Claro. Es el día que trabajamos. Claro. Es un... Estas escuelas de fútbol son muy activas. No tan solo se dedican a la formación con el fútbol, sino a la formación del niño. Por lo que he tenido contacto yo con estas escuelas y más aún de la escuela de talleres. Ustedes suelen hacer viajes, suelen ir a visitar el club a Córdoba. ¿Cómo viene esto manejándolo en Luque? Porque cada pueblo se maneja, obviamente, distinto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en este tiempo que está en la escuela de talleres? Sí, nosotros, bueno, hace dos años y medio que estamos, hicimos viajes a Córdoba, fuimos a ver partidos de talleres, la primera ahí en Esquempes, viajamos al predio dos o tres veces. Entonces, una vez van después porque se iba a jugar ahí el predio, hacen una encuentro y invitan por pueblo de talleres, tienen en el interior de Córdoba y en Córdoba capital y en otras provincias tienen más de 100 escuelitas, tienen 150, 160. Y cada tanto ellos hacen una jornada de integración que les llaman los días sábados y van, invitan 6, 7 escuelitas de distintos lados, van, juegan ahí en el predio, pero es todo amistoso, son encuentros para integrar. Son encuentros para intercambiar, claro. En este caso, esta escuela, la de la localidad de Luque, ¿cómo nace? Y, bueno, somos hinchas de talleres con Cristian y Suardi y, bueno, nos enteramos que estaba la posibilidad de ir a, que se estaban abriendo escuelitas de fútbol y un día dijimos vamos a hablar a Córdoba, hablamos con los encargados del área de escuela y, bueno, desde ahí ya nos empezaron a dar una mano, después hubo que hablar en la municipalidad por el tema del predio, para tener un lugar para poder practicar. También nos dieron una mano muy grande ahí en la municipalidad, préstandonos al predio de la pileta y, bueno, de ahí ya se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar. Hay 120, por ahí te dejan alguna, empiezan otra, pero siempre más o menos esa cantidad. Y ahora que recién arrancamos ya hay 60, 70 chicos ya ya no están. ¿Cómo lo tomaron en los demás clubes? Porque por allí es general. Algunos dicen que no, pero interiormente siempre está esta suficacia de que dicen termina siendo una competencia de los clubes locales en cuanto a los espacios para preparar chicos de fútbol. En este caso aquí en la localidad, ¿cómo lo tomaron las otras instituciones al generarse esta escuela, este espacio de deporte? No, no tuvimos ningún inconveniente, incluso el año pasado tuvimos que hacer encuentros, algunas cosas, lo hicimos en la cancha del club de la asociación y no, ningún inconveniente porque bueno, en el club como que se compite, porque es así, en un club se compite porque entras a participar, a competir en una liga digamos y bueno, por ahí hay muchos chicos que no tienen el lugar o chicos o los padres a veces que no quieren que su hijo compita que prefieren que vayan y como que lo disfruten más, que lo hagan más como recreativo y entonces ahí está el espacio ese, porque incluso la cantidad de chicos al club tampoco le bajó, lo siguen teniendo o sea es como que, es una alternativa más, porque Luque es un pueblo grande y me parece que necesitan ¿Hasta cuántos años reciben niños y desde cuántos años? Y este año desde categoría 2014, los más chiquitos y hasta 2004 los más grandes o sea que entre 4 y 5 años cumplirían este año los más chiquitos, hasta los 15 más o menos Y de allí ya se van a clubes más grandes, digamos, los que continúan Y claro, porque ya se hace muy difícil también en escuelitas conseguir con quién ir a jugar Claro No todas las escuelitas tienen chicos así grandes Claro Ti, ¿y qué vas a hacer? ¿Vos pensaste ya qué vas a hacer? Somos muy chiquita, pero recién yo te decía, vas a ser modelo y vos qué me dijiste? Ya tenés pensado que seguir, vas a seguir con el fútbol, imaginas algo cuando seas más grande o te llama la atención por allí alguna otra carrera No, aunque yo quiero ser uno más grande, quiero ser veterinaria Ah, querés ser veterinaria, y el fútbol, recreación Ah, recreación, muy bien En otros lugares, aquí cerquita nomás, encontramos equipos femeninos No se pensó en algún momento, está bien que los chicos lo arman de manera mixta, ¿no? Pero generar espacios de fútbol para nenas Y la verdad que nosotros no lo hemos pensado, digamos, si se suman chicas Irlas incorporando ahí con los chicos también, pero sí, el tema también es el tiempo de uno Claro, y aparte, el juntar, ¿no? Porque por allí, lo decíamos, recién lo hablábamos aquí ¿Quién cuando ha sido niña? Todas las niñas en algún momento han jugado al fútbol Pero bueno, ahora es como que estaba más dividido Como que, sí, el volei sí se aceptó, pero el fútbol y más de niño era como que me quedó para el varón Más en los clubes Pero vos cómo ves, como mamá, todo esto de tener que incorporar un deporte visto para el varón Mira, yo como mamá, por el principio, medio como que me daba miedo En realidad, además, porque justamente era un equipo mixto Y me da miedo que se fuera a golpear Ay, mami, pero no importa, dice Y bueno Claro, dice Agua de todo el aliento Y yo como mamá, yo la veo jugar al fútbol y se me va el miedo Porque sí, bueno, eso es lo que le gusta Claro Lo disfruto muchísimo jugando la pelota, sea con los primos, con el que sea Le encanta, así que ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta ir a ver los partidos? ¿Te gusta de repente ir a ver cómo juegan los grandes? ¿O solamente jugar? Ah, ¿y en casa entonces miramos partidos todo el día? Y en realidad jugamos al play, es como el jugador del FIFA ese Ah, jugamos al FIFA, o sea, que vamos con técnica después Guarda, que Messi juega a la play antes de jugar, ¿eh? Guarda No, con mamá nos gusta ver solo la selección, ¿cierto? A mamá, yo a particular Claro, si tenés permiso solo cuando juega la selección Y vemos Y un psicópata a mí ¿Cómo se trabaja en estos tiempos en donde estamos pasando momentos muy delicados Si hablamos de la economía, ¿no? Como todo espacio tiene su costo Hoy en día no hay nada que hagamos que no tenga un costo económico ¿Cómo se maneja la escuelita en este sentido? Más aún en el inicio, porque estamos armándola Nosotros, se cobra una cuota de 350 pesos por mes Que, bueno, de ahí nosotros tenemos que dividir para los profes que tenemos Y la gente que está ahí trabajando con nosotros para comprar material Para, ya sea fútbol, conos, pechera, que siempre se van rompiendo y hacen falta Y, bueno, para los padres, para darles una posibilidad De que por ahí sabemos que es difícil, como decís, para juntar la plata Nosotros hicimos una rifa, conseguimos unos premios Y la pusimos a disposición de los padres Para que esa plata, digamos, la nos traen a nosotros Pero la pueden usar para pagar cuotas Para beneficios de los niños Como para amortizar un poquito el gasto Y se puede hoy en día solventar estos gastos Que si bien son necesarios para ellos porque es recreación Pero son cosas que por ahí cuando el agua llega al cuello Uno entra a sacarlos ¿Puede la familia aún solventar el pago de estos gustitos que le damos a los chicos? Bueno, nosotros ponemos por el tema de las cuotas y vamos a hacer el sacrificio que a ellos le gusta Y el tema de, como decía Franco, de los números Que también es una ayuda Por ejemplo, yo recién empiezo y tengo que comprarle el equipo Todo el equipo completo Porque no tiene nada más que los botines Entonces, es como una... Te ayuda en ese sentido Te ayuda Para que la gente ya tenga sus cosas Claro ¿Cómo sigue el tema de la escuelita? ¿Tienen ya proyectado las actividades para este año? Y no, nosotros siempre los encuentros, esas cosas, los vamos organizando... Como se van dando Como se van dando Hay escuelitas de... Hay escuelitas de taller en Villa del Rosario En... Bueno, en Córdoba En Oliva En Uncativo Ahí están abriendo todas las escuelitas Y también están todo lo mismo Que recién ahora están arrancando Pero bueno, después nos vamos poniendo en contacto Y vamos organizando encuentros Vamos una vez allá Vienen ellos para acá Claro Y bueno, después de talleres, digamos Desde el club Nos van avisando cuando hay una actividad para... Ya sea para ir a jugar O para ir a ver un partido Que ya varias veces hemos ido a ver partido con los chicos Entonces se organiza y vamos más Y hacen los viajes Te pregunto En estos casos así Cuando uno lo quiere naturalizar Pero socialmente no está naturalizado Que a grupos que ya los hemos, digamos Encasillado Fútbol para varones Ustedes tuvieron que avisar al club de talleres Para poder incorporarlo Tuvieron que comentarlo Pedir permiso O fue natural, sí, que venga y ya está No, no Se maneja Directamente Más allá de que pertenecemos Yo de las escuelas de talleres Después cada uno se maneja En forma independiente El precio de la cuota O cómo trabajaste Esa cosa es independiente Ellos sí después vienen A nosotros los profes Nos dan charlas Nos dan cursos Claro Nos dan capacitaciones Pero no lo dejan libre El tema de recibir mujeres De fútbol femenino La escuelita de Villa También tiene uno o dos nenes Que van juntos Que van juntos Con los chicos Y lo dejan libre También en el sentido De que si las queremos incorporar juntas Si las queremos hacer fútbol femenino Claro, aparte Cada uno lo maneja ¿Qué pasa? Salimos un poquito de tema Pero te aprovecho Que te tengo acá ¿Qué pasa? De repente Con el área de la discapacidad Cuando por así Se acercan niños Que no tienen todas las facultades A preguntar Si pueden integrarse Nosotros tuvimos un nene El año pasado Que también tenía No recuerdo bien Cuál era el problema Que tenía Pero lo incorporamos Hizo práctica Durante todo el año Junto con los chicos Ya por ahí Si el problema es más grande Por ahí hay que ver Si se puede o no se puede Si se puede contener Por ahí incluso A veces hasta nosotros Por ahí no estamos capacitados Para eso Pero Cristian estuvo El año pasado Viendo la posibilidad De que quería Quería hacer Los días sábados Estuvo viendo Para hacer Con chicos Con discapacidades Pero la verdad Que no sé Después en qué quedó No sé si no se habían Anotado muchos chicos No sé cuál había sido Pero no No se empezó Pero había tenido La iniciativa él De ver si se podía hacer algo Trabajar con esos chicos ¿Cuándo juega? Ahora ¿Va a haber Algunos partidos armados? Y aprende Las prácticas No más Pero Prácticas no más Por ahora Sí La tenemos impaciente Quiere ir a ¿Cuándo vamos a tener partidos? ¿Cuándo empiezan a hacer los partidos? Arrancar hace poquito Y sí No sé si el fin de semana Que viene O el otro Capaz Vamos a ver si conseguimos Alguna escuelita Para ir a hacer un encuentro ¿Y saber hacer así Viajes en la zona? Sí Sí Viajamos También siempre Teniendo en cuenta De la situación económica Tratamos de buscar acá Escuelita de acá Cerquita de la zona Porque Obviamente que si va más lejos Se hace Se hace más costoso Más costoso Tienen que jugar rápido ¿No? Sí Que empiecen los partidos ¿Qué decís vos? ¿Ah? Está bueno Ir a medirse con otros equipos Pero que nadie gane Como decís vos Es para encuentro ¿Ah? ¿Te gusta más cuando es competencia O cuando son encuentros así Para conocer chicos Hacer amigos ¿Cuál es tu encuentro? ¿Te gusta más? Se trabaja mucho hoy en día Con esto de no competir Viste que antes los niños Era como que tenían que ganar Los mismos padres No inculcaban eso Hoy en día yo veo que los chicos Hasta ellos prefieren ir a los encuentros Más que a la competencia ¿No? Nosotros Bueno Eso es una Una pauta Nuestra digamos Que vamos a los encuentros Y Van y juegan Y juegan todos Claro Si en la cancha entran 7 Y somos 14 Juegan 7 Juegan el primer tiempo Y 7 juegan el segundo Se juegan todo el mismo tiempo No es que No hacemos de que Juegue el mejor Y el otro Claro Y después de que el chico Quiere ganar Es por naturaleza Es naturaleza Uno cualquier cosa que juegue Claro Uno quiere ganar ¿Qué pasa cuando le dicen No cuenten los goles Y te hacen trampos Dicen profe yo conté los goles Esto es un tema ¿No? No La llevan a la cuenta La llevan a la cuenta No hay forma Vamos a llevar la cuenta de los goles Y vos la llevas a la cuenta El profe no la llevas Ya contó Dos prácticas Imagino Dos prácticas Mami dice dos goles ¿Cuánto? Claro Cuenta los goles Para ellas está buenísimo Y también es la forma De reconocerles los logros ¿No? Sí Es una manera De reconocer su sacrificio Bueno Coméntanos ¿Hay tiempo para que se integren más chicos? ¿A dónde tienen que ir? ¿En qué horarios? Sí Hay tiempo Los días de prácticas son de Los lunes y miércoles Y bueno Los horarios son según las categorías Arrancamos a las cinco y media con los chiquitos Y terminamos a las nueve y media de la noche Con los más grandes Y para inscribirse Tienen que ir a mi casa Que es San Juan 1457 Y también los días lunes y miércoles Todavía hay espacios Sí Todavía hay espacios Los cupos sí son limitados Por el espacio que tenemos Digamos ¿Cuántos profes tienen a cargo la escuela? Y somos Ahora arrancamos tres El año pasado éramos cuatro Así que bueno Ya cuando se incorporen más chicos Y nos terminemos de comer bien Vamos a hacer cuatro después Ale ¿Qué mensaje le das a las mamás Que por ahí tienen una tiziana revolucionaria? Y no se animan Porque no Que esto es un espacio de varones Que qué vas a ir Que no Que van a decir la gente ¿Vos qué le dirías? Y yo O sea Yo viendo Obviamente que como mamá De una nena Uno tiene miedo Las querés ver con muñecas Nunca me pasó igual Nunca le gustaban las muñecas Yo siempre fue Un caso atípico a mi hija Porque ella jugaba con autistocon Claro Nada de nena Siempre le gustaron Pero bueno Yo creo que Que se animen las mamás Si a la nena le gusta Porque yo sinceramente Tenía miedo como mamá De que se fuera a golpear Pero vos la ves jugar Y ella es feliz Es feliz Es feliz jugando Y bueno Habla que acompañe Y no grita En la cancha ¿Gritan mucho los padres? No Los nuestros Ah bueno Bueno Entonces no seas decepcionado O sea Que seas decepcionado ¿Qué pasa cuando de repente La barra brava Del otro equipo Empezar a gritar ¿Cómo haces? Cállense Ustedes no griten No Lo que pasa es que Que vuelvo a decir Nosotros por ahí Tratamos de hacer encuentros Con escuelas Que trabajan con los mismos conceptos Que nosotros Del encuentro Vuelvo a decir Los chicos por sí solos Quieren ganar Claro Pero El tema son los papás El problema Pero no La mayoría que vamos Como trabajan Con los mismos conceptos Ya saben Que van Es más Nosotros hicimos Un encuentro Con la escuelita Villa Rosario Sí De la otra escuelita Y talleres Y van todos los chicos Jugando en las canchitas Las piletas No se se da cuenta Hay tres canchas Y entre medio de las canchas Estaban los padres Sentados con reposeras Los matomates Ahí o sé que no Lo que te decía Tiempo atrás La situación En las canchas Más aún Cuando era de fútbol infantil Hasta por allí Se ponía hasta violento ¿No? Yo creo que ha cambiado Bastante el concepto De los papás Por estos días Está bueno Acompañarlo No Hostigarlo Para que ¿Me entendés? Eso era Antes se veía Y mucho No tan solo de los chicos Sino de los grandes De los grandes Que por ahí En realidad es más El problema más De los grandes No tanto de los chicos De los chicos Vos ves chicos A veces Que me pasó a ver Que decir Perdieron un partido De fútbol Y salían llorando Pero no sé Si tanto Por el haber perdido Sino que lo mejor Es por el miedo A que el padre De afuera Que antes Eran presionados Eras presionado Pero ahora no Me parece que es como Que va cambiando Es muy buen encuentro Que voy a decir Los chicos por ahí Perderon un partido 3-4-0 Y bueno Están integrándose Aparte el respeto Que Tiziana lo dijo Cuando estamos en una final Si no Si Ahí si Vamos a llevar La camiseta abajo Y vamos a mandar Saluditos Como en los partidos De los grandes ¿Querés? Si Bueno Muchísimas gracias Ale Muchísimas gracias Franco Muchísimas gracias Chao Chau Chau